Yo recuerdo cuando estaba rotando en un instituto de salud pública, por no decir IMSS, cuando estaba rotando, esta pregunta en pediatría como que me llamó la atención, o sea, fue una consulta, de verdad agendé para preguntarle al pediatra y esperé dos meses esta consulta, y la pregunta es, mi hija se pone una toallita entre las piernas y se aprieta. O sea, yo creo que se está masturbando. ¿Qué hago? ¿Le pongo chile? ¿Le amarro las manos? ¿Cómo se lo suprimo? Y siento que el pediatra no estaba preparado para la pregunta, o sea, siento que se quedó shockeado y quiso dar una respuesta, pero no le salió, quiso apoyar a la niña, pero darle por su lado al adulto, y ahí sí fue donde dije, espérame, nosotros no estamos preparados, no estamos diseñados para este tipo de preguntas. Es un pediatra, el consulta para patologías en pacientes pediátricos, ¿no? Pero un tema de sexual, un tema de educación sexual, ni siquiera nos forman como tal en esos temas, y sí, sí, tenemos una embarradita nada más. Más bien se me hizo una consulta más para un consejero sexual, para un psicólogo, porque siento que no supo aterrizar, la paciente esperaba un tratamiento, un consejo arcaico de regáñala, amárrala, o el clásico, se chupa el dedo, ponle chile, o sea, algún tip así, cuando yo creo que ahí más bien se trataba de canalizar a la niña, ¿no? O sea, yo creo que más que el tema de que los niños estén mal, o que los papás estén mal, o que están viendo los niños, más bien es quién los está educando, quién los está preparando, cómo están evitando que se embaracen, cómo están evitando que tengan una ITS, quién está viendo que las cosas estén bien, porque si los papás no pueden hablar del tema, en la escuela no se puede hablar del tema, y solo los van a reprender, pues no aprendieron nada, y posiblemente más adelante, pues sucedan cosas. Y la realidad es que hoy en día, niñas, niños entre 10 y 12 años, ya están teniendo su primera práctica sexual. Ok. Y la masturbación la están teniendo entre 8 a 10 años. Lamentablemente, hoy en día, las juventudes, su primer acercamiento a los temas de sexualidad es la pornografía. Y también ahí hay un tema como, ¿quién tiene que educar? ¿Los maestros? ¿Las maestras? ¿Las madres o padres? ¿Los hijos a través de internet? Los hermanos. ¿Quién tiene la obligación de educarnos? La realidad es que nadie la tiene, no la tendríamos todas, más bien es un tema colectivo. Yo aprendo un poco de mi mamá, a través de lo que me enseñan en casa, y cuando yo llego a un espacio como la escuela, voy a reforzar también la información. También existen personas especialistas. Y es que ahí siento que sí, como, o sea, ¿quién tiene la obligación de educar en el ámbito sexual? Yo creo que sí debe de haber alguien. Y el problema es que como es un tabú, nadie se quiera a aventar el... Nadie se avienta el paquete. Nadie se avienta el paquete. Porque justo como uno dice, si puedes aprender geografía en la escuela, si puedes aprender matemáticas, ¿por qué no aprendes algo que también es de utilidad a nivel social, no?